Estudiantes atrincherados en la UNAM Managua reportan ataque armado por una persona que se movilizaba en una motocicleta en horas de la mañana de este martes 26 de junio. Si entramos, no puede pasar la moto para que transitar a su trabajo, pero afortunadamente una, los arrobales tuvimos que cerrar completamente, no tenemos que ayudarle a la gente en los motorizados. Ajá, esa motorizada, ¿lo reconocieron algo? Sí, ese diario lo miramos y era sospechoso, entonces lo andábamos de talón, no le pegábamos la vista. Ajá, ¿y él les disparó? Sí, disparó, andaba en una moto roja y en una 38 Tauros aniquilada. ¿Ustedes cómo hicieron para defenderse? Ah, le reaccionamos con morteros. ¿Y qué hizo el huyó? Él huyó, pues, se dio la retirada y después lo fuimos a buscar hasta los semáforos y de ahí lo devolvimos. Para no arriesgar más vidas, pues lo devolvimos. Los universitarios señalan haber repelido al atacante que realizó siete detonaciones. Sin embargo, ningún joven resultó herido, según reportan los líderes estudiantiles. Que fuimos muy inteligentes, lo encontrimos y atacamos. ¿Cuántos disparos hizo él? Siete. Siete detonaciones, una 38 Tauros. Ya, ahora, ¿ustedes de rostro lo reconocen a él? Sí, él es así, casi de mi tamaño, un poquito más bajo. Chele, él tiene un dragón en esta parte de aquí, con rojo y verde, y la moto pues es roja. ¿Ustedes creen que esté vinculado de alguna manera a los paramilitares, a la policía o simplemente a un ciudadano? No, hombre, ese man se miraba que era esa guardia, porque se paró de frente con huevo y detonó donde iba a dar. Si hubiese no agachado, hubiese dado. Daliano Caña, Noticias 12.